Cuando miras atrás Lo que más te duele No volver atrás No miras no salga No irá inocencia No volver atrás Cuando miras, cuando sea Cuando miras, cuando sea Única amistad Y tu mirada esté Y tu mirada esté Helada y vacía Te has dado cuenta Lo que más te duele No volver atrás No miras no salga No irá inocencia No volver atrás Cuando la noche Estás esperando En la calle Siempre Por tu mente Podría decir Verás que no hay nada nuevo Cuando miras atrás Cuando miras atrás Y no te queda nada Es solo paranoia Es solo paranoia Paranójica En la ciudad Si te has dado cuenta Lo que más te duele No volver atrás 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 Todo te explota en juego Y no te queda nada Nada, 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 nada Nada, 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 nada Nada, nada, nada